¡Hola amigos! Bienvenidos una semana más a Sierra y al programa Life to Life. ¡Ay! Yo voy a volver con un nuevo programa en este 2021, arrancamos 2021 en Life to Life, ¡Fuertísimo! Porque hoy has traído una entrevista desde Canarias hasta Panamá. Te lo juro que se me ponen hasta los pelos de punta porque es que, no sé, súper emocionante, súper guay. ¡Ah! Me encanta. Ella es Ani. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo estás? ¡Hola, Tire! Estoy súper bien, súper emocionada. La verdad es que esta es mi primera entrevista internacional, pues, es make-up related. Entonces, estoy súper, súper emocionada. ¡Ay! Me encanta, me encanta. Y me encanta que estés emocionada. O sea, yo lo estoy, yo lo vivo en las entrevistas y cuando son así de importantes, para mí es lo más. Vale, les voy a contar Ani es influencer maquilladora, beauty blogger y educadora de maquillaje. O sea, nos puede enseñar muchísimo de maquillaje. Su Instagram es arroba anivictoriamakeup. O sea, intentaré ponerlo aquí a bajito para que lo vean y la sigan y vean todos esos maquillajes brutales. Pues, yo siempre digo brutales, pero es que cada vez conozco a gente más importante, o sea, importante no, que maquilla increíble y no sé ya cómo definir los maquillajes. Porque tienen que ir a ver sus maquillajes, su cuenta y seguirlas porque sube muchísimo contenido. Bueno, ahora ya nos lo contará. No, me voy a lanzar y a adelantar yo de tantas cosas. Ok. Vale. Como siempre, las tres preguntas súper importantes. Antes de empezar la entrevista, ¿de dónde eres, Ani? De Panamá. Vivo a dos horas de la ciudad de Panamá. Pero, de Panamá. También tengo una mezcla de chino con latino. Pues, por eso es que ves como mis ojos un poco rasgados. Me encanta, me encanta. Ay, qué guay. De China a latina. Me encanta, me encanta. Sí. Vale. ¿De dónde eres? ¿Trabajas? ¿Estudias? Sí, estoy trabajando con la empresa familiar. Vale. ¿Y en qué trabajas? Sí se puede saber. Mis papás tienen farmacias. Entonces, estoy apoyándolos en eso. Ya sabes que en estos momentos es muy importante la salud. Así que estamos, también somos primera línea de lucha contra la actualidad. Wow. ¿Y compaginas muy bien el trabajo tuyo con las redes sociales, el maquillaje y demás? Sí, sí. Sí, sí. La verdad, mi familia me apoya bastante. Mi papá hasta me comparte sus historias. Oh. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Que nos apoyen en los sueños, en lo que queremos conseguir. Súper. ¿Y tu edad, por favor, qué me dijiste antes? Tengo 25 años. ¡Guau! Madre mía. ¡Ya, ves! Pero mira. Te parezco de 20, 21, 22. Siempre me ponen en ese edad. Digo, sin maquillaje. Pues ahorita, que si uno se pone un poquito oscuro aquí, se ve como más mayor. No, yo 25. Los cumplí en noviembre. O sea, enseñas a maquillar todo. O sea, tiene 25 años y ya, no sé. Yo pensé, imagínate. Y créeme que todavía siento que quiero aprender muchísimo más. Es que en el mundo del maquillaje es esto. El continuo aprendizaje. Es así. Y nos faltará. Y nos faltará. Ya verás. Sí, así mismo. Así me encanta. Me encanta. O sea, alucina. 25 años y ahí enseñando a maquillar. Bueno, vamos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vale, Ani. ¿Desde cuándo llevas en el mundo del maquillaje? A ver. Pues como desde los 15, 16, estuve como maquillándome. Ya sabes, acá en Latinoamérica. Es como mucho la cultura de 15 años. Mucha fiesta. Y pues es importante el tema ese. Y yo me maquillaba simplemente como que, bueno, ya le presté un poco más atención. Ya cuando cumplí 18, que me estaba graduando desde el cole. Y la verdad es que literalmente fue así. Comencé. Me encantó un poco más el mundo. Tuve unos años que no me dedicaba, como decía, a redes sociales, sino que lo hacía como para mí. Y mis amigas me decían, pues, ven, maquillame, esto y aquello. Y yo, bueno, ven. Y yo, pues, bien mandada a maquillarlas. Y profesionalmente, desde hace tres años, desde 2017, decidí como iniciar un tipo blog. Luego, me fui capacitando, pues, para ser maquilladora profesional. ¿Sabes? Tiene un proceso como agarrar experiencia, maquillando clientes. Por ejemplo, ya conocía mi rostro, pero me faltaba conocer el rostro de las personas. Hay diferentes tipos de rostro, o sea, de todo, que si le tapo los poros, que si esto es aquello, que qué color le queda mejor, que qué estilo de maquillaje le queda mejor. Todo eso, pues, se va conociendo a medida de que maquillas a la gente. Pues, siento que es parte como de trabajo en el campo. O sea, que te has formado muy bien. Sí, porque en tu descripción de Instagram, sale como que te has formado con, no me sale el nombre. O sea, ¿a dónde fuiste a formarte? Yo fui a P. Lewis Makeup Academy en Reino Unido. Además de eso, tomé otros cursos con artistas internacionales. Me gusta mucho la influencia brasileña, además de eso, con otra artista norteamericana que se llama Danessa Myricks, que es súper buena. Te la voy a mandar, te va a encantar. Genial. También he tomado, pues, en cuarentena, un par de cursitos online con diferentes maquilladores brasileños. Increíble, la verdad, genial. Y siento que, pues, uno no debe dejar de aprender. Exacto. Exacto. Me encanta, me encanta que hayas dado ese paso a seguir luchando por lo que te gusta. O sea, desde los 15 años hasta ahora y todavía sigue fenomenal. Ya, pero profesionalmente hace tres añitos, pero como que siempre me gustó. Siempre estuvo como a mí esto de la máscara de pestañas, de lipstick, de esto. Digo, como todo es un proceso, siempre, pues, las maquilladoras ponen como que, como me maquillaba antes a como me maquillo ahora. Es súper lindo verlo. Es como, creer en el proceso. Me encantan las historias de cuando entrevisto, desde los comienzos hasta donde han llegado y hasta donde van a llegar. Me encanta. Es que por eso me quedo un bobada. Y sabes, la verdad es que yo no sabía que tenía esa capacidad. Fue mucho después que me di cuenta. Pero de pequeña pintaba cuadros. O sea, no así como cuadros, tipo Picasso, ni nada así. Pero desarrollaba, pues, con el pincel, tomaba clases también. O sea, tengo mis cuadros que sí pintaba como unos cocos, algo así, flores. O sea, siempre estuvo como esa parte artística en mí. Así que la verdad es que yo no sabía, no tenía planeado que me iba a dedicar a esto y a enseñar y a seguir educándome. Y tener como el respaldo de tantas personas que les agrada mucho el contenido que subo y el trabajo que hago. Porque no es lo mismo el contenido que subo, que llama la atención, sí. Pero mi forma de maquillar a otras personas es un poco más... Más básica. Sí, sí. Lo entiendo, lo puedo entender. Claro, maquillar a una persona para un evento, para un lugar diferente a tus maquillajes increíbles que subes a las redes sociales. Lo puedo entender, lo puedo entender. Vale, por las redes sociales, brutal. O sea, los seguidores que tienen. ¿Cuánto llevas con la cuenta? Sí, tres años. O sea, todavía es una cuenta pequeñita. O sea, pero la verdad es que el alcance que tiene ya ahorita con el nuevo algoritmo de Instagram, los Reels, todo ha como cambiado un poco. O sea, a los creadores de contenido nos hace esforzarnos un poquito más para poder llegar al alcance que queremos. Y poder, tipo, darnos a conocer en cualquier parte del mundo. Tener ese reconocimiento de parte de muchas personas. Y si compaginas tu trabajo, con eso es más complicado todavía. Todavía, sí. Te puedo entender. Te puedo entender. Vale, impartes curso. ¿Para cualquier parte del mundo? La verdad, sí. O sea, tengo la facilidad del PayPal. Así que a través del PayPal, de todos lados me pueden pagar. Digo, si es local, pues ya sabes, las cuentas de banco, pues. Pero ya si es internacional, por PayPal sería, tipo, el pago. Ya yo haría, tipo, la conversión. Y sí, o sea, puedo darle clases a cualquier persona de cualquier parte del mundo si está dispuesto a aprender. Para mí sería un placer. Dí clases a chicos de Colombia. Ajá. Y en Venezuela, por el momento, Latinoamérica. Pero sí me gustaría expandirme a Europa. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver si miramos. Pues ya lo saben los que estén viendo la entrevista. ¿Cómo se pueden poner contacto contigo para si les interesa una clase contigo? Ya, sí. Sería, la verdad es que sería un honor. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Escribirte por Instagram o...? Sí, por el Instagram. Puede ser por el Instagram o puede ser por el correo anivictoriamua.com. Pero, pues, con toda confianza me pueden hablar en el Instagram y no pasa nada. Perfectísimo. Pues ya lo saben. Los que quieran darse una clase con esta maravillosa maquilladora de Panamá. Que la verdad es que viendo sus maquillajes ya lo ves todo. Y hay historias que ha subido que hay muchas chicas que se hacen los cursos contigo. Y se quedan, vamos, encantadísimas. Yo lo he visto y, fenomenal. Y, o sea, ¿te pones de acuerdo con la persona que te haya escrito para hacerlo cuando los dos se pongan de acuerdo, no? O tienes un... Sí, por ejemplo, si la persona, digamos, está en España, obviamente me adapto porque son seis horas actualmente diferencias. Ya en verano cambia siete horas, pero no pasa nada. Digamos, nos ponemos acuerdo y listo. O sea, la disponibilidad del tiempo y yo arreglo. O sea, me pongo a total disposición de la persona en tal caso. ¡Fenomenal! ¿Y siempre la haces individual o sueles hacer en grupo? Suelo hacer en grupo. Bueno, ¿sabes? Individual es como más una conversación. Estás como en privado. Y puedes preguntar lo que quieras. Sin pena. Sin nada. Lo estoy haciendo bien. Y yo voy como superviviendo el proceso. Y todo eso. Estoy como más pendiente. Porque, digamos, en grupo, a ver, que es bastante, no complicado, pero es como, ok, está aquí, apresiona aquí, ok, veo esta, veo esta, veo esta, ok, súper bien. Y si, en tal caso, se me pasa algo de esa persona, corregirle, que por el momento no ha sucedido, pero, pero, sabes, a veces manejar un grupo y más por internet, que la verdad es que desarrollé las clases por internet, comenzando la cuarentena aquí en Panamá, que comenzó en marzo. Y, o sea, fue como, como, yo este año, casualmente, quería dar como curso presencial. Iba a, iba a inaugurarme como educadora de cursos presenciales, pero ya, a ver, que pasaron cosas que, bueno, pero. ¿Puedo controlar? La modalidad online no me ha ido mal. De hecho, para febrero tengo, tengo planeado lanzar unas clases. Van a hacer también por Instagram Live y por Zoom, o sea, mucha facilidad, la verdad. Y comparte con nosotros todo eso, para ayudarte a compartirlo y que tengas a gente desde aquí, por supuesto. Sí, también, pues, tengo amistades allá en España, que estuve viviendo un tiempo allá. Y la verdad es que siempre me decían, tu maquillaje es increíble, guau, guau, eres una artista. ¿Sabes? El estilo de maquillaje en España tiene, tiene como varias, varias, sí, varios tipos. Porque está, tipo, las chicas que se maquillan suave y hay otras que sí se maquillan, sí, que se ponen, que sí las pestañas y se ponen todas glamorosas. Conocí, pues, varias gente así, pues, porque, digo, ponía en la ubicación de mis fotos que estaba en España y, pues, salen muchas referencias sobre eso y los hashtags. Y descubrí muchas personas. Qué bueno. La verdad, y súper bien, súper bien, me llevo súper bien con esas personas. Qué bueno, muy bueno. Y aprender de los demás también es muy bueno. No sé. Es mi punto de vista. Y sabes que por la diferencia cultural, hay como muchas cosas. O sea, hablamos en el mismo idioma, pero la cultura es diferente. Entonces, lo importante es adaptar, adaptar eso. Adaptar eso a uno y, pues, encontrar el balance en eso. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es que hay veces que me costo sin palabras, no sé qué decir, la verdad. Me encanta. Siempre aprendo cosas de todos los entrevistados. Es lo que me gusta de entrevistar, que siempre aprendo de cada uno de ustedes. Todos los días se aprende algo nuevo. Es todos los días. Vale, cuando creas un maquillaje, ¿en qué te inspira? La verdad, cuando creo un maquillaje, me voy mucho por colores. Entonces, por ejemplo, veo como las tendencias también y adaptar las tendencias a mi estilo. Me gusta inspirarme mucho en cosas como que todo se vea como muy fantasía, pero a la vez que se vea no tan fantasía. O sea, digo, el maquillaje de fantasía es fenomenal, es increíble y, digamos, es todo el rostro. Yo solamente he hecho un maquillaje de fantasía, que fue para el Halloween, que me pinté toda la cara de blanco y me hice, o sea, creé todo un personaje. Pero siento que mi inspiración va, pues, de parte de muchas influencias, tanto del Reino Unido como de Brasil. Lo considero así. Es como una mezcla. Y tú lo llevas a tu terreno. Exacto. Sí, entonces, fenomenal. La mayoría de nosotros hacemos prácticamente lo mismo, pero me gusta saber en qué se inspiran. Aparte del maquillaje, ¿qué suele subir a las redes sociales? ¿Algo aparte sobre ello? Aparte del maquillaje, suele subir como tips, cosas funcionales que le sirvan a la gente. Por ejemplo, hace poco subí un reel de una agenda, ya que, pues, comenzó el año y todo esto. Y, pues, la dueña de la empresa de las agendas es amiga mía y me está comentando que las agendas están sold out, que se acabaron, que solamente queda lo que distribuyeron en el país y que muchas amigas me dicen, quiero la agenda, quiero la agenda, por tu culpa, me antojaste. También, cosas que, bueno, ahorita mismo quiero redirigirme. O sea, mientras la cuenta va evolucionando, me gustaría añadir como tips más funcionales. Como cosas, como hacks, como cosas que puedes hacer en el maquillaje, mientras, digamos, es algo más natural, que si la línea, como hacerte la línea más rápido, o cosas así, las cejas, trucos para que los labios se te vean más grandes, cosas así. Me voy a redirigir un poco a eso. Solo trabajas con Instagram, no trabajas con YouTube ni nada. Tengo una cuenta de YouTube. La cosa es que está un poco apagada, pero para esto... No. Instagram está intentando abarcar todo su contenido y olvidarnos de YouTube. Te lo... Estoy... Acuérdate contigo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. A ver, que, digamos, editas un video para YouTube y obviamente tiene su parámetro. Como en Instagram es otro lenguaje y en YouTube es otro. En YouTube es mucho más extenso. En Instagram tienes que comprimirlo. Sí, sí, sí. Básicamente. Entonces, va como por ahí. Sí. Está un poco complicado, pero bueno. Es lo que yo digo. Si compaginamos trabajo con... Con lo que nos gusta es un poco complicado. O sea, con lo que queremos llegar es un poco complicado. Pero bueno, eso no quita que lleguemos. Sí. Que lleguemos en este caso. Vale. Se me han acabado las preguntas. Siempre digo que podemos hacer una siguiente entrevista, una segunda entrevista para hablar de otro tema, de alguna cuestión que tú vayas a hacer, o nuevos proyectos que ya me contaste y podemos hacer. Pero antes de acabar la entrevista, como siempre, vamos a acabar con mi apartado respuestas rápidas. Para pasarlo bien y divertirnos un rato. Estoy lista. Estoy lista. Vamos, no se puede ni preguntarte. Estás listísima. Estoy lista. Estoy lista. Vale. ¿Preparadísima? ¿Ready? Go. ¿Qué prefieres? ¿Máscara de pestañas o labial? Máscara de pestañas. Máscara de pestañas. ¿Y con la mascarilla ahora? Aún todavía. Sí. ¿Un tono de colorete? Preferido. Salmón. Salmón. Ay, me encanta. Para mí mejor. ¿Un tono de labial preferido? Nude. Así. ¿Briño o mano? Brillo. Sí, de las mías. Me encanta. ¿Un referente en el mundo del maquillaje? Wow. Qué locura. No sé. No sé. No, no, no. Me encanta. Me, me, me. Me encantó. No te sabía. No sabía qué. O sea, que tienes bastante. Sí, sí. Bastante. Sí. Por eso es que quedé como... Me encantó. Vale. ¿Dos influencers favoritos para ti? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Es que les cojo ahí un poco. O sea, veo más como los maquilladores de Brasil, de Tati Bueno, Tati Bueno es más maquilladora. Tanto así influencer, sabes, influencer es más creación de contenido. Tati Bueno, sí, por el momento creo solamente... O sea, vamos a dejarlo con esto. O sea, ¿y dos marcas de maquillaje preferidas? Esto es bien duro. A ver, no sé. Me gusta Milani. Vale. Y me gusta Mac también. Bueno, perfecto. Nos quedamos conectando. Y tengo muy aún más que me gustan. ¿Quieres nombrar alguna más? Be Perfect. Está súper. Vale. Súper. No sé, hay tantas, tantas y muy buenas que se me salen de las manos, la verdad. Esas respuestas no me salieron tan rápidas, pero... No, pero se ve que tiene bastante, por eso te costó, te costó, pero bueno. No pasa nada. Que no te mate. Traté de ver como algo por aquí. Pobrecita, no es cierto. Huda Beauty también está súper increíble. Increíble. ¿Qué te puedo decir? O sea, hay muchas, muchas. Bueno, ahora... Perdón, que bueno, que uno tiene que estar probando a ver qué es lo que tiene. ¿Qué mejor? Ah, Fenty. Fenty, la línea de Rihanna. Increíble. O sea, ya ves. O sea, todo va como salido. Pues no, no la he conocido. O sí, no sé. Pero la tengo que conocer. Tienes que... Tienes que lo pides ahí en el Sephora y listo. Madre mía, con todo este maquillaje nos arruinamos. A ver, aquí en Panamá no hay Sephora, ¿ya? Cuando yo estaba en España, veía Sephora en todos lados y me quería volver loca. Era o comprar maquillaje o comer. No sé siquiera, eso es la ley de vida de todos los maquilladores del mundo. Eso no es. Dejamos a un lado maquillaje y seguimos con Netflix o HBO. Netflix. Netflix. ¿La noche o el día? Noche. Noche. ¿Noche? Noche. ¿Frío o calor? Frío. 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 La nieve ahí. ¿Playa o montaña? Playa. 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 ¿Zumo o refresco? ¡Zumo! 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 Y bueno, ¿fiesta o estar en casa? Ay, qué difícil es esto, porque me gustan ambas. Entonces... Bueno, estar en casa, pero también me voy de fiesta. A veces no se puede, pero... Sí. Me encanta, me encanta. Súper, súper indecisa. Y ya por último. Si te dieron a elegir un superpoder, ¿qué superpoder elegirías? Me encantaría... Me encantaría como, no sé, volar. No sé. Creo que es increíble. Segunda vez, ¿cómo lo dicen? La vista... La vista aérea me gusta mucho. O sea, digamos, ya cuando... Pues estaba en aviones ya, y es increíble todo eso. Las películas, como... La mujer maravilla nos transmite eso. ¿Viste la última película? No, 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 tú no te has visto, pero vamos que... Estaba volando como con su propia fuerza, o sea, increíble. Entonces, la verdad es que las nubes a mí me transmiten como mucha paz. Entonces, va por ahí. Qué bueno. Pero mira, la segunda vez que me lo dicen, ¿eh? Volar. Vas, eh... Sí. Y la facilidad que tienen las aves de hacerlo, o sea, qué envidia. Pero no, sí, en verdad, te transmitiría eso porque, no sé, sentirte ahí en el aire es como... Y en mis sueños, también tengo como hacer el skydiving, como tirarme de un avión y planear. ¡Qué guay! Me encantaría. Me encantaría. Yo tengo que vivir esa experiencia, yo lo tengo claro. Me encantaría, me fascinaría, mil. Y pues ya va en paracaídas, pero eso te llena como de adrenalina y... No, a mí me gusta adrenalina. Bueno, yo me moriría de amor, de alegría, de, no sé, de satisfacción, de... ¡Ah! Gritar ahí. Sí, sería increíble. La verdad es que es uno de mis sueños. Cuando lo cumplas, me lo dices, me lo cuentas. Te lo digo, sí. Ya va, vamos a ver a dónde. No sé, aquí en Panamá no sé si hacen skydiving, pero yo te aviso dónde. Vale, yo creo que aquí sí se hace. Sí, en España sí. Por eso ya tienes que venir. Por eso ya tienes que venir. Quería ir el año pasado, sabrás. Mis planes había comenzado a trabajar y perdí mi trabajo. Tenía trabajo fijo y quería ahorrar porque quería ir a finales de año para España. Pero bueno, por algo suceden las cosas. Y mejores tiempos vendrán. Ya vendrán, ya llegarás y te diré, ¡Bienvenida! Y me faltó ir a Canarias. Así que... Por eso, yo te recibo aquí, vamos. Bienvenida totalmente. ¡Qué increíble! ¡Gracias! Ya lo sabes, aquí tienes un huequito de mi parte. Estoy súper... No, de verdad que... O sea, tengo la abuela de una amiga, vive en Gran Canaria. Pero digo, a ver, que sí, las playas... O sea, muy bonito. Y te digo, no llegué a ir al Mediterráneo. No fui a las Baleares. No fui a nada de eso. Y veo como videos de eso y es increíble. ¡Ay, bien! No se va a acabar el mundo. Podemos hacerlo. Incluso con la pandemia y todo, podremos viajar, pero con cuidado y precaución. ¿Cómo no? Eso es así. ¡Ali! Encantadísima de hacerte la entrevista, de conocerte un poquito más. De abrirte por primera vez internacionalmente. Que es mi programa. De verdad, encantadísima. Me quedo con mis pelos de punta. Estoy súper contenta. Me disculpé del programa. Te lo juro que mis pelos están de punta. ¿Qué te digo? Que espero que haya una próxima vez, como siempre digo. Porque me quedo... Es que nada más me tienes que escribir en el Instagram y listo. ¡Hecho! Pues así lo hacemos. Mil gracias, Hany. Te mando muchísimos besitos y achichones que hoy yo digo. Desde Canarias hasta Panamá. Y bueno. Ojalá que la próxima vez sea presencial y no online. Sería fenomenal. Hasta allá. Pero hasta allá me voy, te aseguro. Y digo, también eres bienvenida a Panamá. Hace un poco de calor, pero... Pues estamos en el trópico. Entonces... Estaba concentrada, en verdad. En Canarias hace... Digo, en verano, ¿no? O sea, la temporada de verano es bien caliente. Yo estuve un tiempo en verano en Madrid. Y la verdad es que sí, 40, 41 grados. Hasta el otro día hacía calor aquí. Ahora, porque tenemos el fin de semana este bastante frío. Con filomena esa, pero... Nada. Aquí calor continuo. Deseando que haga fresquito para sentirlo. Es lo que, no sé, quiero yo. Y entonces vamos siempre como para el norte para agarrar un poco de frío. Fresquete, fresquete. Hany, mil besitos. Nos vemos próximamente. Y, no sé, algo que decir a los seguidores. Mandarle muchos saludos a lo que tú quieras. Bueno, muy, muy agradecida por esta entrevista, Desi. Y, bueno, chicos, la verdad es que espero que me sigan en las redes sociales. Vienen muchas cosas súper interesantes. Mi cuenta de Instagram. También YouTube. Así que estén súper pendientes. La van a pasar súper bien. Me pueden conversar, me pueden hablar. Con mucho gusto les voy a responder. Y, nada, un abrazo para todos. Muchos besitos. Y, a todos ustedes, nos vemos la semana que viene con mucho y más. Mil besos grandes. Sean felices.